Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a The Watcher 3 Vamos a continuar banda con esta super campaña Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto, pero no hay pedo, porque es cortito y ahorita está sin pedo, va Listo Calisto Bueno, en el episodio anterior, si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver Para que puedan continuar entendiéndole a la historia de este pedo Porque está bien raro y hay muchas cosas que yo no le entiendo realmente Y te estoy haciendo unos videos reaccion banda Que me habían pedido, ustedes mismos de hecho Y miren Como que se me secó la garganta bien gacho Neta, está bien cañón estar hable y hable y hable Pero bueno, hay pedo A la goma, güey ¿Es en serio? O sea, desde que... No, es en serio, se hace de noche y de día Órale, el gato abre la puerta, eh, loco ¿Y si eso de noche? ¿No era de noche cuando estaba jugando esto? Qué loco, güey Qué loco, vamos a continuar, anda ¿Tienes una mujer? Ah, me gusta a todos No me gusta a todos Y no solo a cualquier mujer El mío huele de lilacos y verduras, vestidos de blanco y blanco ¿Dos schnapses? Ha, se levanta tu espíritu ¿Se levantará el ánimo? Che Culero No mames ¿Qué pasó? A mí sí se me levanta, carnal Está bien, tomaré un trago No estoy de humor Vayamos al grano Va, YOLO Bien, voy a tener una bebida Ok ¿Puedenme cortar el traje? ¿Has visto o no? Yennefer o Vengerberg Ay, güey, sí la conoce Miren cómo muestran el traje de la vieja chale Que, güey, se pasan Nunca mencioné su nombre Y todavía lo describiste perfectamente Y una vez que oigo algo, nunca lo olvido Ven a ayudarte Ok, ¿Cómo conociste a Yen? ¿Quién eres? No, pues como la conoció, ¿no? ¿Cómo conoces a Yennefer? ¿Qué? Qué pregunta Máster Dandelion, por supuesto ¿Qué? Es igualito a un amigo que tengo, igualito de la gente Este no, el otro Este no, el otro Este no es el otro Es un gero de Rivera Se mismo Ay, cabrón El gero de Blaviken Mmm Estaba tomando agua hasta me hizo no tomarle al pinche vaso, güey Si me conoce, con el mismo Yera Riven del condensado de Blaviken ¿Dónde está Yennefer? ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres? A ver, dos ¿Recuerdas a mí de los ballads de Dandelion? A tu salud ¿Has visto a Yennefer? Los más oscuros, pero tengo que preguntarme ¿Es sobre amor? ¿Sabes? Es amor Yo lo sabía de una vez ¿Qué sabes? Dime Antes de que aparezca, nunca me ocurrió que eso hubiera sido Yennefer ¿Quién hubiera pensado? Arriba al punto Y los guardiános acabaron de ver que Garrison vio a ella ¿Dónde? En su campo Ella volvió en allí, blanco y blanco, blanco y blanco El gosbreeza y... Hicimos un intercambio con el comandante de la guarnición y se ríe rápidamente ¿Dónde? ¿Dónde? No estoy en el cliente Pregúntale a la guarnición Nosotros hombres de la calle debemos estar juntos Quizás un día estaré en problemas y tú estarás cerca para ayudarme Clarín, estos respajan los cantantes, carnal Yo te ayudaré Lila y Grosellas, misión actualizada Bueno banda, pues creo que vamos a tener que ir con la pinche guarnición Y el pedo de hablar con los guardias Es que no puedes preguntar tanto, no puedes andar de preguntón en el pueblo No puedes aventar pinches disturbios y esa pedo, ¿no? No puedes estar acá de mamón, pues Y ahí está la banda, vamos a copiar Ya van a empezar de mamones Entonces, ¡vete! No quiero tu tipo aquí Tres contra uno, vaya que valientes No me quedaré mucho, váyanse, vamos a ponerle dos, a ver qué pasa No quería estar mucho tiempo, en cualquier modo Quizás no Y quizás... Solo estarás siempre 6-3-0 No mames, ¿es en serio? ¿Te pones a sobarte? Espérate, ¿cómo iba el pedo del combate? Le hablé a mi caballo, güey Este es el chulo, eh, este es aguantador Güey, muévete Joder, está bien... Está bien lerdo el modo de pelear aquí ¿Cómo? ¡Ah, espérate! Ok, voy a perder Espérense, espérense, que se me está subiendo la vida Porque me comí no sé qué madre, creo que un pan o no sé qué pedo Aguanta, aguanta, carnal No... ¡A delimitad! Ojalá, etcétera ¡Era! ¡Era! ¡Eta bien なada,��고! ¡Era un beso! ¡Era un beso! ¡Era un beso! ¡Era un beso! ¿Qué pedo? Fiel de vieja Jarao Escape No, mames ¿Saquear qué? No tiene nada, güey Oigan, ¿y mi compadre qué pedo? La partida se guardó automática al llegar a ciertos hitos de la historia No obstante, acuérdate de guardar a menudo tu progreso de manual a manual Ya que el mundo rebosa de depredadores, bestias sanguinarias, bandidos e innumerables peligros Bah, no fue el vara ¿Qué dijo? No, no vi ni qué dijo ¿Vale? A ver, quiero saber algo acerca de este pedo de jugar esto ¿Qué quieres? O sea, no puedes así hablar tan chido con la gente, ¿qué pedo? Cierta gente, yo creo, nada más. Tienes que dejar presionado un ratito el... ¿Cómo se llama? El W para que avance el caballo. ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! No sé qué tanto me comí. Cuatro pan, tres patas de pollo... Oh, miren, sí traigo comida. Supongo que me comí los panes, porque ya tenía pan y compré aparte en el capítulo anterior. Miren qué chingón está este pedo, eh. Gráficas bajas, pero vean cómo se ve esto. No manches, me está increíble esto. No puedo alejar de esto de la pantalla, es que me choqué tan pegado del mono. No puedo alejar de esto. Ah, espérate, vamos a ver. Qué pedo con esa chava. A ver. Hey chica. Uy, pinches weis. Bien mamones estos. No manches, vean cómo se ve esto, wey. No manches, vean cómo se ve esto, wey. El viento y todo eso, no, 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 no. Está increíble. ¡Muélvelo! Los kings hacen la lucha. Hesor. ¿Quién sabe lo que el morro traerá? ¡Pastel! ¡Vamos! ¿Qué pedo? ¿Para dónde? Ah, sí, miren, hay un sol al lado del mapa. Y es 46 despejado. Oh, o sea, llueve también y todo el pedo. Oh, mancha, se ve bien chingón todo este pedo. La neta, el movimiento lo siento bien burdo, eh. Vamos a darle punch. Órale, qué bonito, güey. A ver, bájate, carnal. ¿Qué pedo? ¿Está dormido o qué pedo? Es un güey muerto. ¡Pérate, cabrón! Esto es un güey muerto, borracho, yo qué sé. Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Miren. Hijo de puta, hay un monstruo, ya valió madre el peligro. El número ubicado a la izquierda de la barra de vitalidad de ser enemigo muestra su nivel. Nivel 7 y soy nivel 1. Si ese color rojo tiene una calavera al lado significa que le digo es mucho más fuerte que tú. En este caso es mejor que des media vuelta, te armes de forma adecuada y subas varios niveles. Pero ya me va a atacar este güey. Apúrate, súbete el caballo. Qué verga será eso, güey. Vieron ahora con una mujer. Qué verga es eso. Oh, es un espectro. Vámonos a la chingada. Vámonos, chingada madre, puto caballo. Cómo me caga, güey. Nivel de pánico del caballo. Vale, verga. Aparte se espantan. Aquí me marca algo. A ver, déjame ver. Espérame. Siente de león. Pues bueno. Unos güeyes colgados, qué pedo. Vamos. Y mi compa, qué pedo con mi compa. Yo no entiendo. Pregunta a los Nilgastienos sobre Yennefer. Miren ahí al fondo de ese castillo como en ruinas. Miren. A ver, pero me querías ya saber algo. O sea, es lo que tengo descubierto del mapa hasta ahorita, pero dicen que es gigantesco aparte. 5, 1, 1, 1, 1. Puerto blanco, lila y grosellas. Ah, no es cierto, no es lo que tengo. Ajá, sí, sí es cierto, sí es lo que tengo. Colocar runas, zoom. Misiones, lila y grosellas. Sigue a besemir. O sea, esto ya lo he hecho todo. Ah, ok, voy en esto. Para preguntar. Nivel 1, apenas voy para nivel 2. Personaje combate. Esto es lo que tengo, supongo. Listo. Coloco una habilidad aquí para activarla. Ataque rápido. Ataque potente. Defensa. Puntería. Trance de combate. Oh, pero las compro con puntillos, ¿no? Este es dinero. Este es el peso que llevo. No tienes puntos disponibles. No, pues no. No sé cómo funciona este pedo, droga. Oh, te hice la hora, meditación, descansar. Para elegir cuánto tiempo quieres descansar, hacer duble clic en una hora. Ok. ¿Qué pedo? ¿Ya se glitchó este pedo o qué? Creo que ya se glitchó. Vale, gorro. Ya, banda. Aguantenme tantito. Es que... Me estaba pidiendo... Oh, que la chica. La computadora me pide de vez en cuando que la limpie. Entonces siempre se superpone... Antes de cualquier cosa, wey. Ahorita regreso. Aguantenme. Qué bonito, joder. Qué bonito es joder, pinche computadora. Nada más mames cuando te conviene, wey. Meditación, personaje, misiones, mapa del mundo. A ver esto. Ah, la madre, no. No, nada más mames a lo normal, vale. Oh, su madre, es todo esto, wey. A ver, Morten. Pues... Si se ve grande. Inventario, alquimia, glosaria. A ver, vamos a ver esto. Eh, ok. Estos son los objetos que tienes equipados. Estos son los otros objetos que tienes en tu posesión. Usa los filtros. Ok, eso es para buscar, no hay problema. Estadísticas. Espada de plata. Espada de acero. Armadura. Intensidad de señal. Vitalidad, ok. Equipar objetos. Por aquí van a arrasarlo a la bolsa, al espacio apropiado. ¿Cómo saco? Ah, tengo flechas, pero no traigo esto. Arma a distancia, espacio vacío. No traigo arma a distancia, no traigo arco o ballesta o lo que sea, no. Esta es la de plata. Esta es la de acero, ok. Qué loco está, eh. Qué loco está. Alquimia. Aceite para... Aquí creas la alquimia. Artesanías. Personajes. Son los que vas encontrando, ¿qué? Tutoriales. Bestiarios. O sea, te muestra acerca de las bestias, coño. Las entradas del bestiario contienen información adicional sobre los monstruos, así como consejos y consejos para luchar contra ellos. Bestiario cerrado, pues sabes que... Para el bestiario. No lo puedo ver en 3D así. Colmena. Bomba. Eficaz contra esta enemiga. Ok. Aceite. Para... Híbridos. No sé para qué sirve eso, ¿no? Art. Señales de Art. Necrófagos. ¿Qué tenemos de necrófago? Ah, pues son los que matamos, ¿no? Al principio están bien pinches noobs. Bueno, pues ya. Vamos a continuarle, porque si no... Me atraso, carnal. O sea, hasta el pinche caballo se te expande. ¡Quítense, pinches estorbo! ¡Sáquense la verga! ¡Órale! ¡Ja! Me di un putacito de... ¡Ugh! Todo bien lerdo, güey. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡WTF?! ¿Por qué entonces me marcaban los puntitos? No, no tenía que seguir los puntitos, es en serio. ¿Ven cómo me choca la forma en que se mueve, güey? Está bien gacho. Ya me imaginaba. ¡Pinches lobos! ¿Qué? ¿Qué corrió por allá, vieron? ¿Qué putas es eso? ¡Pinches bestias! ¡Mierda! A ver, putas, órale. Nivel 5, me la pelas. Vamos a matar a su pinche lobito pendejo. Primero. ¡A huevo! ¡Putazo, putazo, putazo! ¡A huevo! Echeputazos, putazos, bien cerdas y rápidos para que luego, luego valga queso. Optima... Optima, Mater, Alquimia, Artesanía, Objeto Mágico, Cernar. ¡WTF?! Esencia elemental, cuero endurecido, fragmentos lunares, clavos, piel de caballo, esencia acuática, piel de cerdo. ¡A la madre! Había un chingo de cosas, eh. Carbón y restos de cuadro, pues va. ¡Ey, ey, ey! Aquí no, estaba algo. Correas de... ¡A huevo! Clarines, correos. Y por aquí hay cosas, hay unas criaturas... Miren, hasta allá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay unas criaturas por aquí extrañas. Ese pinche pulvo, no sé que sea. ¡Vas a llamarle al caballo porque al chile yo no quiero irme hasta allá! ¿Mi caballo no era el de allá? ¡Ah, este es mi caballo, el sardinilla! Entonces me llevé un caballo que no era mío. ¡Vamos! 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 Y otra cosa, como de tampamiento desmadrado. Bueno, pues ya me había llevado un caballo que no era mío, pues ya ni pedo, ¿no? ¿Qué dijo? Voy a ir haciendo ejercicio. Lo coso. Vamos a dejar nuestro caballito por aquí, ¿no? No creo que pase mucho Campesino Hay que subir O sea, puedes correr Yo pensé que ya estaba corriendo Veanlo, pinche loco, como sube Vale Militario No hay locales permitidos sin el consenso expresivo del comandante de garrison Comandante de garrison Veo como un local para ti Veo como un problema Muerto malo Me hago el problema irse Soy un sabiduría ¿Un sabiduría? Capitán Peter Sugwin Levy está en la torre Volte a la derecha, pasé la puerta ¿No ves? Puedes ser amable. ¿Tienes trabajo para mí? Uno, ven a la verga Estos blancos no son tan malos, por lo tanto Puede incluso ser agradable si quieras No se acostumbran, Nordling ¡Norteño banda! ¡Qué pedo ese! Hay que tener hasta cuidado con no pegarles porque chale Así nos arman los putazos, aquí hay un chingo de güeyes Artesanos Artesanos Los artesanos fabrican todo tipo de objetos a cambio de honorarios, o sea dinero, por supuesto Los herreros forjan armas, los armeros fabrican armaduras Si encuentras un diagrama de artesanía, llévaselo a un artesano del tipo y del nivel de habilidad adecuados para que te fabrique el objeto Por aquí, que loco Espérame, aquí están los simbolitos Mejorar, mejorar armas Usa piedras de afilar especiales para mejorar temporalmente tus armas, así tendrás una bonificación de daño ¿Qué causan las armas? Miren ese tráfico que está aquí güey, está bien chido Supongo que allá abajo es el pantano donde vi a los pinches mausribios esos, ¿no? Un cofre No, nada de saquear porque aquí hay un chingo de gente y si me ven o algo no voy a valer caca Un cofre Un cofre ¿Cuánto grano te dará tu pueblo? De lo que digas, tu excedencia Mira mis manos, mira, vean las calles Estas no son las manos de una excedencia, sino de un agricultor Así que hablamos de pezado a pezado ¿Cuánto puedes dar? ¿40 bushelos? Hay más, señor, pero nuestros chicos, los Temerians, los que tomaron de nosotros antes y... Te darás 30, y eso lo hará Déjame decidirlo, y deseo ver el transporte pronto Oh, gracias señor, gracias muy bien Es buena onda entonces No, es buena onda entonces No, es buena onda entonces El Elderman y el Smith, Willis Pero es decir que es un Dwarf Tú eres demasiado alto para él Eso no voy a discutirlo ¿También planeas... Re... Re... ¿Qué? ¿Requisarle? Algo a él ¿Quién sabe? Uno Muy preceptivo de ti Geralt de Rivia Witcher Vatgarn Esto explica por qué no escuché tus pasos ¿Qué buscas aquí? Yennefer ¿Dónde está dirigida? ¿Dónde está dirigida? Eso es un secreto militar No me he tirado todavía No me he llamado a los guardias Así que adelante ¿Cuál es tu precio? Hay un griffin en el área Uy, ya valió madre Y luego veré lo que puedo hacer Con saque Es un acuerdo Algunas preguntas antes de empezar ¿Sabes dónde el griffin tiene su lera? Se quedó en los árboles de Vulpina En primer lugar Se quedó en el patroler Cinco jóvenes Un luchador los encontró a los dos días Solo los reconocen porque los llevaron nuestro plato Desde entonces El griffin ha crecido Atención en las ciudades En las calles En las calles En las calles Dónde está abandonado Se va a tener que establecer una caja Si me juro de tu tono Esto no será fácil ¿Qué necesitas? Voy a comprar una caja especial Me vendría a tener una información sobre el griffin Necesito más información sobre este griffin Es el sexo Por qué se ha abandonado su lera ¿Puedo traerles a los señores? No dicen nada que no sé Necesito ir a donde los hombres murieron Vean alrededor ¿Cuál es el nombre del hunter que los encontró? Nislav 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 Se trata de llorar Un poco raro Un amigo Un amigo Un amigo Un poco raro Un poco extraño Necesito Una herba específica Buckthorn El griffin debería luchar El griffin De 10 miles ¿Buck? ¿Buckthorn? No me suena Pero tampoco hablo bien la lengua común No, aún no soy fluente en la lengua común Hmm, probablemente maestro las basicas Algunos Ellos Llegu No, primero llegan idiomas No jueg con fuego Por ejemplo Ir a Tomira El herbalist Ella vive cerca de la cruz Ella te va Tomira Y Mislav Gracias Tomira y Nislav Erborista, ¿no? Tiene... Tiene madera Uy, que se escucho Me vio, ¿no? O algo asi ¿Qué son los pinches triangulitos rojos? Mejor armador, es una mesa... Es igual que las armas, ¿no? No me Arkadera No encontrarás comida, ni de mí No te voy a dar con miedo, tu chingata madre, ¿no? No, ni quien te hubiese preguntado Duque de la caja de mi El... 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 Por allí me tocó de apreciar, me habían dicho eso WTF, ya se que le choque Es que no se abre bien porque están los pinches guardias ahí, ¿no? WTF Se le hundió un pie ¿Para qué? Viaje rápido Los puestos indicados permiten viajar directamente al lugar a otro Pregate un pueste y presiona E Era lo que estaba construyendo el güey ese, ¿no? Pero, pues creo que nada más te dejan ir a lugares que ya conoces, miren Por ejemplo, aquí esa madre donde estaba la pinche bruja o no sé qué era ¿Y esto qué es? Aquí encontrarás contratos monstruos, ¿sabéis? Ok, ya hay contratos Está la taberna de Mou La viste del huerto blanco, conseguida Le pregunto a la casa donde encontró los cuerpos Órale, qué loco está esto Ah, es hasta acá, güey Ok, entonces para ¿No me dejan? Pusa para elegir tu destino y luego haz doble hit Agüevo Es corto, ¿no? Ahí viene mi caballito Ven caballito Vámonos Ah, ya vi, miren ¿Dónde se ve mejor? Ahí Está la cara esta que es como de un lobo, un dragón o no sé qué madre sea Una línea blanca Esa línea blanca es mi experiencia en el juego Para subir el nivel Las rojas, la vida La calabita, no sé La amarilla con el triangulito son los poderes Aunque es la máquina Está al otro lado ¡Qué pendejo! Aguas que les va a la burger No ves a mí No lo ves Tavlones de anuncios Dije, me va a decir Si atropellas a un cabrón Te van a romper el culo You know, ha aprendido por las malas Que tiene que estar atento a lo que rodea Porque nunca se sabe cuando encontrará algo O alguien interesante Una doncella en apuros Un mercader que vende Mercadería peculiar o una Madriguera de monstruos molestos Estos lugares aparecen en el mapa Con los iconos Misión ahora disponible Orale, miren, que loco Ah, y aquí hay una misión disponible En el minimapa, ya vieron Mercader, almero, arbolito, alquiler, lugar de poder Cubil de monstruos Mesa de represión de armaduras Piedra de afilar Espérate, espérate, espérate A ver, bájate, carnal Ok, y aquí No, orden Ay, güey, lo lanzó en la carne ¿Dónde estás, hermano? Mi hermano se fue a luchar Ay, qué güey va a leer tanto No, más, también está bien largo A ver Se precisan voluntarios Por donde el capitán Peter Swann WinLef Se hace saber por toda la presentas Ha comenzado el lanzamiento en el ejército imperial Los executivos de un alojamiento Bueno, no, no me lo voy a recibir Ok Ok, en otra ocasión, ya agarré una, pero bueno, puntos de interés. Hay muchos pocos intereses, fontos, bosques, inoblinas, cínegas del mundo. Cada vez que veas un tablón de anuncios, con esto, preserán en el minimapa para indicar lugares que podrían resultar interesantes. Chetty. Escucha, Kathy, nunca vas a ver ese río de nuevo. Te subes al caballo, no hay pedo, eh, Carmen. Pero, Chetty es mi mejor amigo. A ver, aquí hay algo. Vamos a checar que hay, ¿no? ¿Qué ha sucedido aquí? Oh, me quedé un poco caliente la noche, así que he puesto fuego a mi forja. Me quedé un poco raro, he rojado a un poco de peor. ¿Qué piensas que sucedió, perdedor? ¿No? ¿Qué ha sucedido aquí, mi trabajo? ¡Hijo de puta! ¡Hasta! 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 No me insultes. Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've left here half a century. Thought they saw me as one of their own. Ah, ¿vieron que vimos algo de los oscuros? Bang, dente, out of plate. Shoehorses. That sort of thing. And elf guardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fadim that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Mmm, encontraré el pirómano. Con un precio. Buena suerte, a ver. I can find your arsonist. Provided you're willing to pay. I've not much left. I'll give you all if you bring me that horse. So that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. I've found nothing. But then I haven't got cartes, have I? Good luck. Freak. Pinche caballo, vale pa' puro gorro. No, pues a la goma. Voy a tener que irme a patín, wey. Se me hace que se fue caminando para atrás, el wey. A ver, aguanten, déjame ver si no está acá atrás, el wey. Ay, pinche caballo. Bueno, le puse pa' hablar. No, pues chingón. Si hicimos su pedo. Mi caballo desapareció. ¿Es ese? No. Ya me robaron mi caballo Típico Siempre pasa algo así Ay wey Me estoy yendo para otro lado Me da otra simbolificación Esa madre No sé para qué sea wey No sé para que sea wey Qué buen día Recogiendo tierra ¿Ya vieron? Ah es que se cansa Ese es el cansancio Entonces Es aquí entonces Ok Bonito se ve todo este pedo Ok Ay 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 cómo se duerme esa chava no manches Red bloom Bueno, bueno Un versado en herbes Probablemente está diciendo mucho Pero sé un poco Por ejemplo Que Becker toma de poesía En largas dosas Los pequeños soñan el dolor Y traen adelante sueños Que es todo lo que puedo esperar hacer para ella Estoy buscando espino Espino negro Esferval No sé si Este es un problema Bla 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 El capitán Peter de hecho se preocupa Aprecio el orden Me parece que es un hombre muy bien No hay hombres muy bien en el ejército No hay órdenes No eres de aquí, ¿no? Mucho triste en ti Mucho para alguien que ha pasado su vida en una habitación en el medio de novia Es verdad Y tú estás en un rato Si tú no usas bait, solo espera que el griffin te atacó De nuevo Creo que podríamos tener una conversación interesante Quizás la próxima vez Para viajes rápidos Es que hay que correr otra vez todo hasta allá Brincar también te desgasta, ¿ya vieron? Un gachito, pero pues bueno, algo es algo Pues bueno banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Ahora sí que nada más vamos a guardar Porque luego se me pasa Porque luego se me pasa ¿Qué pedo? ¿Si guardo o no? Pues guardando pues en este momento Uy, esta fresa se puso el pinche juego Vale gorro, wey Vale gorro Ya, creo que ya está guardado, ¿no? Pues bueno banda, hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado en la próxima Pues vamos ahora al bosque a ver qué pedo Y apuesto lo que sea que nos vamos a topar con algo monstruoso Porque normalmente así es cuando uno va a este tipo de lugares, ¿ya? Pero bueno banda, nos vemos en la próxima Bye, bye